Buenos días, soy el Dr. Ángel Morales Lunarte, soy médico especialista en medicina interna y soy especialista en cardiología. Quiero agradecer a ustedes por estar aquí, escuchando esta ponencia que se va a tratar sobre cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva representa la respuesta del corazón al aumento de las demandas inducidas por la presencia de hipertensión arterial sistémica. También causa enfermedades pulmonares conocidas como cardiopatía hipertensiva del lado derecho o pulmonar, así que en hipertensión no solamente las cavidades izquierdas van a estar afectadas, sino que también pueden estar afectadas a la derecha. El criterio esencial para definir la cardiopatía hipertensiva es la presencia de hipertrofia ventricular izquierda en ausencia evidentemente de otras causas diferentes a la hipertensión arterial. La hipertrofia ventricular cardíaca es una respuesta adaptativa frente a las cargas de presión a las que se ve sometido el corazón. Evidentemente esto va a causar con el tiempo una difusión miocárdica, va a haber dilatación cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva e incluso la muerte súbita. Todo esto es un proceso que inicia con la hipertrofia hasta llegar a la dilatación. Los criterios mínimos de cardiopatía hipertensiva serán la hipertrofia ventricular izquierda, la historia de hipertensión definida como cifras tensionales mayores o iguales a 140 o 90 milímetros de mercurio de forma sostenida y la demostración anatomopatológica de los cambios. Anatomopatológicamente, ¿cómo vamos a visualizar la hipertrofia ventricular? Tenemos un corte donde visualizamos que está el corazón severamente engrosado en todas sus áreas, con una cavidad pequeña. Eso es lo típico de la hipertrofia ventricular concéntrica. A su vez, en la imagen 2, se evidencia igualmente una hipertrofia ventricular, sin embargo, también podemos ver áreas de un infarto agudo en la cara inferior y un infarto antiguo que compromete la región septal y anterior con áreas de necrosis. Inicialmente se presenta una isquemia y luego está la necrosis de coagulación seguida por un infiltrado neutrofílico y vasos de neoformación. Por último, se da la fibrosis del tejido conectivo. Podemos ver, visualizar francamente una banda del tejido fibrótico desde la porción septal hasta la porción anterior comprometiendo el funcionamiento adecuado del miocardio. Entonces, morfológicamente la hipertrofia en macro, lo que vamos a visualizar será una hipertrofia ventricular izquierda. Se considera hipertrofia ventricular cuando la masa está aumentada pero no está dilatada. En sí, en el hombre, el peso normal del corazón es de 275 gramos hasta 300 gramos y en las mujeres hasta 250. Con el tiempo, este grosor va aumentando el grosor de la pared y esto va a causar rigidez que conllevará a alteraciones en el llenado diastólico que conocemos como difusión diastólica e induce al agrandamiento incluso de la aurícula izquierda que es otro de los hallazgos muy frecuente ecocardiográfico en un paciente con cardiopatía hipertensiva que evidentemente lo hace propenso a sufrir eventos arritmicos e incluido la fibrilación auricular. Los cambios a nivel microscópico en la morfología podemos dividirlo en cambios tempranos en el cual va a haber un aumento en el diámetro transversal de los miocitos. Esto va a ser difícil de observar con el microscopio. Y en la fase más avanzada, el agrandamiento celular y nuclear se hace irregular con variaciones del tamaño de la célula cercana y lleva a conllevar a la fibrosis intersticial. En esta imagen podemos visualizar de forma comparativa cómo se encuentran los miocardiositos en un miocardio normal y cómo se encuentra en un miocardio hipertrofiado. Podemos ver alteración de la anatomía y evidentemente eso conlleva una alteración de la función contractil. ¿Cómo diferenciar una hipertrofia cardíaca fisiológica de una hipertrofia cardíaca patológica? Pues en la hipertrofia cardíaca patológica los estímulos serán principalmente la carga de presión en las enfermedades como la hipertensión arterial sistémica o la coartación aórtica. Puede haber causada también por cargas de volumen, por ejemplo, las enfermedades valvulares como la insuficiencia mitral severa o moderada, cardiomiopatía familiar, víricas o tóxicos. En la morfología cardíaca en lo patológico habrá un incremento en el volumen de los miocitos, formación de nuevos al cómero y fibrosis intersticial que posteriormente va a evolucionar a necrosis de miocitos y el aumento de la apoptosis. La expresión en genia fetal prácticamente es normal y en la hipertrofia cardíaca patológica usualmente va a estar regulada. La función cardíaca en la hipertrofia cardíaca patológica en fase terminal va a estar deprimida con el tiempo. Completamente irreversible no lo es en la hipertrofia cardíaca patológica una vez que la hipertrofia se ha presentado y por estos cambios histopatológicos que hemos mencionado ya no va a ser posible su reversión. Y asociación con falla cardíaca normalmente sí. En la hipertrofia cardíaca fisiológica el estímulo fundamental va a ser actividad física regular como por ejemplo el entrenamiento físico crónico por cargas de volumen como por ejemplo el que se obtiene al correr, al caminar o nadar y cargas de presión fundamentalmente aquellos ejercicios de levantamiento de pesa. La morfología cardíaca va a ver un incremento del volumen de los miocitos con formación de nuevos sarcómeros pero no va a haber todas las alteraciones mencionadas previamente en hipertrofia cardíaca patológica fundamentalmente la fibrosis intersticial. La expresión de genes fetales relativamente normal la función cardíaca va a estar normal y completamente reversible. Es decir en la hipertrofia cardíaca fisiológica va a haber un engrosamiento que va a responder al entrenamiento. Vamos a tener un paciente sano sin ninguna alteración en la función cardíaca. No así en la hipertrofia cardíaca patológica. Tipos radiológicos. Primero es la hipertrofia ventricular izquierda. Su estilogía principalmente va a ser la hipertensión arterial sistémica y es menos frecuente aunque también probable en los pacientes de más de 70 años valvulopatías asociadas. La hipertrofia en el ventrículo derecho también tenemos que visualizar tanto el crecimiento del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho haciendo énfasis en los orificios de salida. Así que vamos a estar poniendo atención en la aorta para visualizar alteraciones aórticas secundarias de la hipertrofia ventricular izquierda y en la arteria pulmonar para evidenciar si el crecimiento de las cavidades derechas está presente. Así que cardiopatías congénitas podrían ser la causa de hipertrofia ventricular derecha así como la hipertensión pulmonar primaria o hipertensión secundaria como la insuficiencia cardíaca izquierda en la cual esta va a ser de forma retorgrada. El edema pulmonar o las enfermedades pulmonar obstructivas crónicas, la bronquitis crónica, la bronquiectasia también puede causar crecimiento del ventrículo derecho de forma crónica. La hipertensión pulmonar es otra cosa que también tenemos que estar atentos en los patrones radiográficos. En ella la hipertensión arterial primaria puede ser la principal causa así como la secundaria, el corpulmonar, la tromboembolia pulmonar, la hipertensión portal. Y la menos común sería la estenosis de la arteria pulmonar o de su grano, en esa principalmente la cardiopatía sería congénita, sin embargo también pueden haber eventos adquiridos en aquellos eventos posquirúrgicos. Cardiopatía hipertensiva. El método diagnóstico tenemos la radiografía, el ecocardiograma, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Lo que vamos a hacer es identificar datos de sobrecarga sistólica que nos conllevará la hipertrofia del ventrículo izquierdo e inicialmente concéntrica y también podemos ver la elongación del botón aórtico. En la radiografía de tórax lo que vamos a visualizar fundamentalmente va a ser elongaciones aórticas o desenrollamiento de las mismas y también puede haber arteria pulmonar cóncava. Así que lo que tenemos que hacer es trazar una línea imaginaria desde el botón aórtico hacia el tejido donde se encuentra el área del ventrículo izquierdo y vamos a ver si protruye o no el botón pulmonar. En la imagen derecha podemos ver un crecimiento del ventrículo izquierdo con un índice cardiotorásico mayor de 0.5. También en la ecocardiografía lo que vamos a visualizar es el rozamiento del ventrículo izquierdo por ecografía con un engrosamiento del septum en fase final de la diástole es mayor de 1.1. Podemos ver una imagen ecocardiográfica donde se evidencia una hipertrofia concéntrica del ventrículo y en la parte inferior una tomografía correspondiente al mismo paciente donde también se puede visualizar una franca hipertrofia. Todo esto va a hacer que se den los tipos de hipertrofia del ventrículo izquierdo imaginológicamente se puede dividir valorando su grosor con su masa. En el remodelado concéntrico lo que vamos a visualizar es un engrosamiento generalizado con cavidades pequeñas. La fracción de expulsión va a estar normal y en la hipertrofia excéntrica que es la fase más tardía posterior a la hipertensión se va a ir dilatando el ventrículo. Así que vamos a encontrar un engrosamiento menor con una cavidad mayor. La sobrecarga hemodinámica a la que se encuentra sometido el ventrículo izquierdo bien puede ser por sobrecarga de presión como por sobrecarga de volumen. En la sobrecarga de presión va a haber un aumento en el estrés histólico de la pared y en la sobrecarga de volumen un aumento en el estrés diastólico de la pared. Sea por sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen se va a presentar transducción mecánica que generará señales tanto extracelular como intracelular y al final va a permitir que se dé el remodelado ventricular. Para que se dé el remodelado ventricular tiene que haber una serie de alteraciones en los sarcómeros. Cuando hay una hipertrofia concéntrica la distribución de los sarcómeros se hace en paralelo en la parte superior podemos ver la distribución normal y cómo se ve la distribución de sarcómeros en paralelo. ¿Qué es lo que se ve en macro? Se ve unas paredes engrosadas con un radio de la cavidad reducido. Típico este hallazgo encontrarlo en la cardiopatía hipertensiva. A la derecha si esto sigue pasando se va a presentar la hipertrofia excéntrica que es la distribución de los sarcómeros en serie. ¿Y cómo vamos a verlo? Pues vamos a ver un grosor de la pared reducido con un radio aumentado. En la parte inferior vemos células musculares normales que se ven estimulados por estímulos de crecimiento y puede haber la hipertrofia fisiológica que es la que se va a presentar en el ejercicio. Así puede haber una hipertrofia tanto concéntrica como excéntrica y en esta va a haber un incremento en la expresión de genes patológicos. La morfología del ventrículo izquierdo ecocardiográficamente hablando se tiene que valorar tanto el índice de masa ventricular y el grosor parietal relativo el cual es el resultado de multiplicar por dos el producto del grosor diastólico de la pared posterior sobre el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Teniendo estos parámetros podemos considerar que el grosor parietal relativo va a ser normal si es menor de 0.42 y si la masa en las mujeres es menor de 95 gramos sobre metros cuadrados y en el hombre menor de 115 gramos. Si es así la geometría es normal. Ahora, cuando la masa está en rangos normales pero el grosor parietal relativo está mayor de 0.42 ya hay alteraciones en el remodelado, en un remodelado concéntrico. Pero si el grosor parietal relativo está mayor de 0.42 y la masa es superior a los rangos que se considera normal lo primero es encontrar una hipertrofia concéntrica. El grosor de la pared va a estar aumentado y el radio va a estar disminuido, de la cavidad va a estar disminuido. Si esto sigue pasando, lo que va a pasar es de que el paciente va a empezar a presentar hipertrofia excéntrica en el cual el grosor parietal relativo va a estar menor de 0.42 pero la masa va a estar aumentada. En esto vamos a encontrar un grosor menor y un radio aumentado. Entonces, ¿qué patrones ecocardiográficos nos podemos encontrar? Bueno, empecemos analizando esto. Este podemos ver una fracción de expulsión, refiere ahí de 73%, con un volumen diastólico de 99, sistólico de 23, 26 y un gasto cardíaco de 4 a 9. Eso es evidentemente un paciente que está ecocardiográficamente normal. Ahora analizemos este. La fracción de expulsión está 21%, evidentemente está reducido. Fracción de expulsión es por debajo de 50 y está reducido con un volumen diastólico elevado en 210 mililitros y un sistólico de 161. O sea, prácticamente ese ventrículo no se contrae y el gasto cardíaco apenas está en 2.8 litros por minuto. Este paciente tiene todo lo franco para poder tener datos de insuficiencia cardíaca. Disnea de reposo, edema en miembros inferiores, incluso dolor cordial. Ahora analicemos este. Este es el patrón que vamos a encontrar en la cardiopatía hipertensiva. Visualmente podemos ver un ventrículo que está hipertrófico. La fracción de expulsión nos dice que está en 72%. El volumen diastólico en 49, volumen sistólico en 13. Pero notemos cómo está el gasto cardíaco. Está en 2.1 litros por minuto. Apenas por encima de 2. Este paciente es el típico paciente que nos va a llegar con historia de disnea, la actividad física, de leo, moderado de esfuerzo. Sin embargo, encontramos fracciones de expulsiones que están normales y unas cavidades que están un poco reducidas. Entonces, este paciente, aunque la fracción de expulsión está normal, el gasto cardíaco está disminuido y tiene todo para estar sintomático. Entonces, no vamos a decir que un paciente con cardiopatía hipertensiva no pueda tener sintomatología o todo está normal, señor. Su fracción de expulsión está en 70, así que usted no tiene razón para presentar ningún síntoma. Usted es un mañoso. O sea, eso no se puede hacer así. Y esto, todo esto se debe a los cambios morfológicos que va sufriendo el ventrículo izquierdo. La falla cardíaca con fracción de expulsión preservada es un síndrome heterogéneo. Se va a estar causada por diferentes motivos. Primeramente, la disfunción ventricular en la primera en presentar se va a hacer la disfunción diastólica, antes incluso que la disfunción sistólica. La disfunción vascular va a haber una alteración a nivel endotelial proinflamatorio que va a inducir también la tereosclerosis. Recordemos que la hipertensión arterial generalmente se asocia a dislipidemia e incluso diabetes. Esta rigidez vascular nos va a impedir un adecuado control de la presión arterial, haciéndose a lo que se llama un círculo vicioso. También podemos encontrar incompetencia cronotrópica. Es un desequilibrio autonómico. El paciente en una cardiopatía hipertensiva es muy frecuente que nos manifieste eventos de taquiarritmia. Puede presentar incluso extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares, hasta la fibrilación arterial. Hay una disfunción ventricular derecha en un estadio más crónico. Inicialmente hay dilatación del atrio. Esto conlleva a la fibrilación auricular y la enfermedad pulmonar crónica también como el corpo pulmonar secundaria a la hipertensión arterial. La insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada se define como un síndrome clínico en el cual el corazón es incapaz de proporcionar la cantidad de oxígeno que los tejidos necesitan en función de sus requerimientos. Y si lo hace, puede, puede, pero únicamente a expensa de un incremento excesivo en las presiones del llenado ventricular izquierdo. Todo ello a pesar de la existencia de una fracción de erección ventricular dentro de la normalidad. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, la presencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca en un paciente cuya fracción de expulsión sea mayor o igual al 50%. Vamos a encontrar también niveles elevados de péctidos nutriuréticos con un BNP mayor de 35 pg sobre mililitro o un pro BNP mayor de 125 pg sobre mililitro y al menos uno de los criterios ecocardiográficos que sería la presencia de hipertrofia ventricular o dilatación de la aurícula izquierda o bien signos de disfunción diastólica. Principalmente vamos a encontrar presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo aumentada, así como el tiempo de relajación aumentado y la rigidez ventricular, que es lo que ecocardiográficamente conocemos como disfunción diastólica. Y vamos a encontrar una onda E de menor tamaño y una onda A más amplia con una relación Ea menor de 0.8. El paciente con cardiopatía hipertensiva puede presentar dolor precordial. Esta es una imagen de angiografía en la cual vemos una coronaria derecha. Este es como ejemplo en el cual se ve todo su trayecto normal. Sin embargo, en la angiografía solamente visualizamos el 15% de la circulación coronaria, puesto que el 75% está dado por las arteriolas que manejan la autorregulación. Esto va a representar el 75% de la circulación. En esta imagen estamos viendo una microfotografía de los vasos epicárdicos. Así que en los pacientes con cardiopatía hipertensiva, puesto que hay una alteración total de la morfología y del tejido, puede presentarse isquemia sin haber una obstrucción coronaria significativa. Así que la respuesta es sí, el paciente puede presentar por alteraciones hemodinámicas datos de dolor precordial. Este ejemplo es de un paciente que acude emergencia con presión arterial de 220 sobre 110. Es un paciente hipertenso de vieja data, 30 años de evolución mal controlado. Podemos ver un ecocardiograma en el cual la fracción de expulsión está en 67.7, pero es llamativo ver la hipertrofia del ventrículo en diástole de 1.3 centímetros y la pared posterior de 1.1 y vemos una masa en 222 gramos. Calculando la fracción de expulsión por el método de Simpson, vemos que la fracción de expulsión está en 60.1. En esta imagen en movimiento, lo que vamos a visualizar es que la movilidad está preservada, pero que es sumamente llamativo el engrosamiento generalizado del miocardio. Cuando estudiamos el patrón de relajación colocando el doble expulsado sobre la válvula mitral, lo que evidenciamos en este paciente es una onda E de menor tamaño en relación a la onda A. La onda E representa el llenado diastólico, que en un paciente normal debería ser mayor a la amplitud de la onda A, que representa la contractura auricular, con una relación E A en un paciente normal mayor de 1.2. Sin embargo, en este paciente tiene una relación E A de 0.7, o sea menor de 1. Así que estamos ante una disfunción diastólica tipo 1. La cardiopatía hipertensiva no solamente se va a encontrar en el lado izquierdo, también se van a presentar alteraciones o repercusiones derechas. Esto en el que se conoce como hipertensión pulmonar, la cual se define como una presión arterial media en reposo mayor de 25 mmHg. puede ser primaria, de causa idiopática o secundaria, como la insuficiencia cardíaca con afectación del lado derecho de forma retrógrada, valvulopatía o la asociación con enfermedades pulmonares o obstructivas crónicas. El método diagnóstico que más podemos echar mal es la radiografía, sin embargo también tenemos la tomografía y la resonancia magnética. En la radiografía vamos a visualizar francamente un botón aórtico prolongado, enlongado. Vamos a ver también dilataciones en las arterias pulmonares centrales, las interlobal derechas, cuando en radiografía es mayor de 17 mm, con un rápido borramiento de las ramas distales, que esto se llama podamiento. Y la hipertrofia del ventrículo derecho, también se puede valorar por la resonancia magnética, un tronco de la arteria pulmonar mayor de 28 mm, en este caso en la imagen tenemos 66.7, y si los comparamos con la aorta se ve que es francamente mayor el tronco de la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar derecha se considera que está aumentada cuando tiene más de 24 mm, y la arteria pulmonar izquierda cuando tiene mayor de 21 mm. Muchas gracias a todos por el tiempo que me han brindado.